Bien, vamos ahora con la sección Breves UAD, preparada con mucho cariño por el equipo de UAD Informa, con muchas noticias en pocas palabras. El rector de la UAD, Enrique Etienne Pérez del Río, clausuró el Seminario Nacional de Derecho Parlamentario organizado por esta Casa de Estudios, el Congreso del Estado de Tamaulipas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde participaron titulares de los institutos de investigación legislativa y de las juntas de coordinación política de diferentes entidades del país, así como académicos, investigadores y estudiantes. La Dirección de Valores invita a la comunidad universitaria a participar en la Semana Nacional de la Conciencia Ambiental, la cual se llevará a cabo del 25 al 28 de agosto en el Centro Universitario Victoria, y en donde destacados especialistas disertarán diversas conferencias relativas al tema ambiental. El rector hizo entrega de más de 600 pollas ponedoras a habitantes del ejido Santa Librada del municipio de Victoria, como parte de un programa integral de apoyo a la creación de granjas en comunidades rurales, en coordinación con el Ayuntamiento de Victoria, esto a fin de integrar a personas de bajos recursos a una labor que les permite establecer un negocio propio y tener recursos para mejorar su nivel de vida. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU hace una cordial invitación tanto a sus alumnos y maestros, así como a la comunidad en general, a asistir a la exposición de fotografía a color, que se exhibirá del 25 al 29 de agosto en la sala de exposiciones de este plantel del Centro Universitario Tampico Madero. El doctor Enrique Garza Mejía fue declarado director electo de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAT en Tampico, luego de que la comunidad que conforma este plantel llevara a cabo una democrática jornada para elegir a quién llevará los destinos de esta escuela a partir del mes que entra y por cuatro años.